Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Es un gusto poder saludarlos. En esta ocasión voy a hablarles sobre el nuevo sistema de justicia penal y la percepción generalizada que existe sobre que este nuevo andamiaje de justicia en materia criminal está causando impunidad. Es verdad que el nuevo sistema de justicia penal entró con un diseño estructural que transformó radicalmente la manera en que se viene impartiendo la justicia en nuestro país. Indudablemente esto representó la imposición de principios, fortaleció circunstancias relativas a la protección de derechos humanos y permitió que la víctima y el imputado se encontraran en una igualdad procesal a través de diversos principios entre los que destacan la publicidad, la contradicción, la continuidad, la igualdad, entre otros aspectos. Sin embargo, hemos advertido actualmente en los medios de comunicación que se está propiciando una percepción sobre el sistema penal como generador de impunidad. Lo que está ocurriendo es que los delincuentes que aparentemente son tachados ya como tales desde el inicio del procedimiento y que existe una presunción de su probable responsabilidad, en realidad bajo la óptica de un nuevo sistema de justicia penal tienen derecho a permanecer bajo el resguardo del principio de presunción de inocencia. Seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con la víctima? ¿Cómo garantizamos que no se sustraiga de la acción de la justicia o que el delito quede impune? La respuesta está en el propio diseño del sistema penal acusatorio. Lo que está fallando, lo que está en este momento siendo el punto más endeble, evidentemente es la capacitación de los operadores del sistema. Si el fiscal advierte que el imputado respecto de un acto delictivo pudiera sustraerse de la acción de la justicia o causar un detrimento a la víctima o a los testigos o incluso pudiera no garantizarse su asistencia a este procedimiento, tiene posibilidades de imponer un catálogo de medidas cautelares que garanticen que el delito no quede impune. La utilización de brazalete, garantía económica, ir a firmar, la circunscripción y delimitación en determinado territorio, entre otros. Lo que está fallando en realidad es la capacitación. Lo que necesitamos fortalecer es evidentemente todas las herramientas jurídicas necesarias para poder sostener este nuevo sistema de justicia penal, el cual no es aparejado con la impunidad, sino por el contrario requiere mejor capacitación. Un gusto saludarlos y que tenga una excelente noche. Lo que necesitamos fortalecer es el sistema de justicia penal, el cual no es aparezca. Gracias por ver el video.